Por favor, atiéndanos, fíjense bien, escúchenos. Sus amigas, don Cornelio, se destinarán elegantísimas. Atención, para tener distinción aristocrática, elegantes para los importantes y los mejores vestidos de nuestro español. En francés, en chino y en portugués, finísimas. En las fiestas diplomáticas dicen cosas muy simpáticas. Las señoras antipáticas saludándose cada quien, portándose elegantes y chocantes también. Hay que ser como esos con savoir faire, guapísimos. Unos tienen sus trapitos, pero otros hacen dolaritos y... ¡Ay, monsieur! ¡Présénteme! Un janté, madame, permítame. Y, moviéndonos elegantes, mírenos. Un perfecto caballero, su camino sabe andar. Además, ni con postura, no se deben descuidar. ¡Ven, crítiquenos, pero fe, y síguenos, síguenos, mírenos, 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 a cuerpo de rey. ¡Ey, yey! Cantes somos carnívor, cantes y los mejor vestidos de Nueva York.